Muchas gracias, Gabriel está el maestro Francisco González con nosotros presente. Siempre nos trae temas de interés y hoy es una fecha especial, digo una fecha especial porque nos va a compartir un... Digo yo que es una festividad en los colegios. Ese es como representar al colegio en las bandas rítmicas es como el máximo logro. Muy por encima de cualquier otra cosa, olvídese. Estimado Francisco, ¿cómo estás? Bueno, aquí feliz nuevamente en nuestro segmento, ¿verdad? Soy mica, tradición y cultura, pero qué bonito ahora hablaron lo que son las bandas de guerra, las bandas culturales... Ahora le dicen bandas rítmicas. Bandas rítmicas y culturales, comparsas, mira cómo ha venido derivando y recientemente el movimiento cultural Lionel Rugama tuvo una gran competencia a nivel nacional. Todas las bandas estuvieron ahí en dos categorías. Esto fue probablemente el domingo pasado. Ok. Ya, dos bandas lucharon, una por pasar de categoría B, que es la banda independiente, la gran alianza, que nos honra su presencia aquí en esta revista, celebrando pues su... ¿Su éxito, su logro? Su logro. Esto es completo, ahí vemos completamente, son ellos, ¿ya? ¿Por cuánto está conformado? No sé si... Son como 240, 250, 300... Dios, qué bonito, qué bonito. Donald, Donald es el fundador. ¿Qué te puedo decir? Ha sido una lucha, pues, porque prácticamente viene desde una escuela, desde el México, y ahí vemos claramente cómo se van... Este es producto del esfuerzo, este, Francisco. Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, tras del éxito hay horas de preparación, de entrenamiento... Mira, la coreógrafa, esta es la que ganó, vamos a parar un momentito aquí, la que ganó la categoría A, la Big Boom. Ya, eso es Banda Independiente Generaciones Unidas de Managua. Entonces, esta banda también fue la ganadora, con una forma de experimentar en banda algo nuevo, algo completamente diferente, algo que ha entrado mucho en discusión, porque es un espectáculo dancístico con banda, de una compañía de danza que se llama All Star. Ajá. Ya, ahí vamos a ver completamente una cosa completamente diferente, que es lo que vino a hacer, lo que es la categoría A, entre los dos grandes premios. Qué bonito. Reconservar la tradición que tiene, por ejemplo, la experiencia y los años de una de las bandas más importantes de Nicaragua, como es la RUR, la Real Unión de Rivas, de, por supuesto, el ingeniero Zapata, que es súper, súper famoso. ¿Dónde se dio la competencia? La competencia se dio ahí mismo en la plaza. Ya estamos hablando de lo que es la banda de la RUR. Esto mantuvo la calidad, mantuvo la precisión, mantuvo el desempeño, mantuvo completamente la tradición de ir siempre en lo que hace banda, en lo que a banda se refiere. Ajá. O sea, aquí vemos completamente, pues, que estos fueron los campeones, que es la Vigun, ¿me entiendes? La Vigun. Si por cosas de tiempo no podemos presentar las fotos, pero sí, te digo, realmente hubo ahí algunas cosas que... Ahí está el ganador del primer lugar, que es el director de la Vigun. Qué bonito. Ese reconocimiento se va a guardar en un lugar especial, pero seguramente en su corazón. Sí, porque como te lo digo, esta es una nueva propuesta que hicieron danza con bandas, con música de banda. ¿Qué se estilaba antes? Es que, mira, yo te digo, acordémonos desde el estilo que eran las bandas marciales, las bandas de guerra. Sí. Eso es una cosa completamente diferente. Los movimientos son los tradicionales, pues. Eso era lo que era, por ejemplo, el primero de febrero, el Ramírez Goyena, el René Chic. Entonces, en aquellos tiempos, te estoy hablando de hace como 40, 50 años. No, pero ya después de la revolución vino el auge completamente de lo que tú hablaste. Todos los colegios se preparaban en pro de hacer este tipo de demostraciones y, más que todo, se hacen o se hacían o se hacen para las fechas patrias. De acuerdo. ¿Me entiendes? Y se hacen completamente. Este es el coreógrafo de la RUR, de la Real Unión de Rivas. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué puedo decirte yo? Personalmente pienso que se tiene que manejar siempre la esencia de lo de la banda. Cuando tú haces un show, es un show artístico, pero con banda ya es una cosa diferente cuando mantiene. En el caso de Zapata, él mantiene lo que es banda por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. O sea, esto es, ya que te digo que va la tradición por muchísimos años. Ganador completamente de lo más grande. ¿Te imaginas? Fundado el 19 de enero del 2011 con más de 280 integrantes. El ingeniero Luis Zapata lo dirige y el director artístico es Claudio Mauricio. Desde su fundación ha participado en diferentes eventos. Campeones cinco años consecutivos en el Carnaval Alegría por la Vida. Campeones festivales internacionales realizados en Sabanilla, Costa Rica. Y reconocimiento por participación en los desfiles internacionales. Eso es lo que es Luis, el ingeniero Luis Zapata de Rivas. Lo felicitamos. Un gran sello. Entonces, aquí hubo entre la Bihun, que es una banda bastante nueva, porque ya con una trayectoria que va de generaciones, y lo que es la vieja escuela. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Ahí hubo alguna cosa que yo, como profesional, te estoy franco y te lo digo, no hay que olvidarse una cosa. Cada uno de ellos va experimentando algo nuevo. Pero tiene que haber una decisión unánime del jurado inapelable. El jurado no se puede y no puedes apelar. Es inapelable la decisión, primero. Y segundo, el trabajo que hacen los coreógrafos, los músicos, las personas de diseño, cuando van a llegar a calificar, tienen que haber pasado por una experiencia realmente de reconocer el esfuerzo que han hecho por años, por décadas, estas grandes bandas rítmicas, comparsas, independientes, que ponen muy en alto lo que ha sido el trabajo de grandes maestros. Grandes maestros, porque nosotros tenemos, por ejemplo, la Capital, que es otra que dirige Eduardo Espinosa, que ha hecho un gran trabajo, junto ahora nuevamente con Daniel Ruiz. Pero aquí podemos nombrar, por ejemplo, el trabajo de muchos directores, por ejemplo, la maestra Carmen, en el colegio privado, el hispanoamericano, que hemos tenido aquí, que han hecho otra gran labor, con lo que es, sin competencia, lo que es en las bandas rítmicas. De acuerdo. En las bandas rítmicas culturales. Entonces, lindo que el gobierno se preocupe por hacer este tipo de competencias sanas. Pero cuando ellos se reúnen, tienen que saber los parámetros que ahí están y en ningún momento se les olvidó que alguien podía traer su grupo de danza y meterlo con lo que es la musicalidad de las bandas rítmicas. Que es lo que pasó con la Big Room, que el muchacho hizo de su grupo de danza una unión con la banda. Y fue una cosa espectacular, porque hizo un escenario. Hizo toda la recopilación de las coreografías de lo que son los mayaknas, de lo que son las tradiciones vizquitas de la maestra Clopatra, de la maestra Victoria de la Agraria y de la Universidad de la Uni. Y después de eso, hizo un espectáculo. Un espectáculo que a mí me hizo recordar a través de Eduardo Espinosa en los tiempos que se hacían todo lo que era los Ben Hur. ¿Me entiendes? Sí, lo recuerdo. Hacían este tipo de espectáculos que ahí sí sabíamos que era un show. Pero estas son unas competencias. De acuerdo. En la cual, como se lo vuelvo y se lo repito, pues muy reñido, pero hay que conservar siempre lo que ha hecho una tradición, como en este caso, estamos hablando de la Real Unión de Rivas, del ingeniero Zapata, y estamos hablando de la nueva generación, la nueva mezcla, pero eso se tiene que hablar completamente en conjunto, lo que se va a calificar. No puedo venir a descalificar yo como profesional en danza a ninguno, mucho menos pasar por encima de la decisión del jurado. De acuerdo. El jurado es inapelable, pero el jurado tiene que deliberar solo. No puede haber ningún de la organización en esa parte. Entonces, en ese sentido, es que yo te digo que ahora que nosotros tocamos temas de todo, culturales, también estos que son recreativos, lo bonito es ver cómo la recreación continúa y como nuevamente felicitamos al que es el movimiento cultural Leónel Rugama por seguir apoyando estas labores. Bueno, Francisco, muchas gracias a vos y muchas gracias también a los muchachos que están allá afuera, que nos acompañan. La gran alianza. Que ojalá que en algún momento los podamos tener para que puedan tener una presentación completa con nosotros. Gracias, Francisco. Claro, que la vamos a tener. Saludos. Tierra. Gracias. Ya venimos.